Es el no, es el no, es el no Es el no Ya verás, ya voy a cambiar No Coño por todos lados Ah, tenemos que subir a la izquierda, no? No, hay que bajar Si, por favor Si, 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 hay que bajar Pero si eso cambia, ¿por qué no cambia? No, que no entramos al infierno todavía Pero, ah, si Por favor Por favor Por favor Por favor El infierno El infierno Es el infierno Ay, por favor El infierno El infierno El infierno Ah, gallos, huevos, huevos indiablados, debe de ser eso, vamos Acá está El diablo no está, de vez dejó el chupollo Bronce, plata, diablo Ah, es el diablo, no acordaba, ¿en qué momento lo vimos? Cuando nos corredieron en gallina Ah, ¿sí? Sí No, no, no спорт Mi jefe ¡Ah, sí! Pero, ¿el ascensor qué es? Perdón De repente así se avanza Es... ¡Ah! Es bronce, plata y oro Piso, si hay tirano, aquí hay información, a ver Corre ese elemento tan rápido como puedas Ya pues 12 segundos Uno, vamos, ¿eh? Uno, dos, tres ¡Ay! Se me va ¡Vive! ¿Plata? 12 segundos, ale, mierda con luz Tiene que ser 12, 8 en 10, ¿eh? ¿Quién se tarda, no? ¿Tú? ¿Tú? No No, más rápido Pero es para arriba Pero bueno Creo que ahí hay el doble salto ¿Por qué me cambió? Porque yo entro como pollo Ahora lo pruebo así ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo pollo más rápido? Ah, justo La ronda los unidos y consigue combo más alto Ah, es miércoles No, si nos diga No hace falta la experiencia del gallo No, que estoy mal ligado Nos va a enseñar más cómodos No, es golpear seguido 200 golpes Estamos 12 Espera, no se agarre Espera, no se agarre Uy, bajó los combos Ah, ya fue, ya vamos a enseñar ¿Cómo bajaron los combos? Estamos de pegar mucho rato Ya fue Drone se me va a hacer Sí, podemos ¿Cuánto llegan? ¿200 son de tres? Sí Y eso que le combine Porque somos dos personas En cambio no haría más trampa Es que ahora nos están viendo la pantalla Para que no nos esté Porque... No se te ha caído en el mundo No se te ha caído en el mundo No se te ha caído en el mundo Ah, ya se te ha caído en el mundo Es por el golpe Sí Ah, yungai ¿Pero si se puede? Una más, eh No El primero es justo Pegan cuando aparecen los primeros rojos El rojo, sí Ahí yo que te digo Usa todo lo especial que tenga Sí El especial del pie Se rompe de panzadas o algo Vamos Ah, sí Voy a reiniciar con el medio Qué bueno Casi Me golpeo Carajo No pierdas ni Vuelen maldito Ah, te lo prometí Sí Nada más Mucho beso por todos lados Ay Pero estamos Estamos comiendo Estamos comiendo No, no sé En lo rojo es una cosa Porque ya hemos como Con sido 50 Falta poquito No, nada Hazle para tabola ahora Para adelante Y círculo, ¿no? Para que no te salgo Alto Por fin no me están Gertando No, no te salgo Miércoles Me pegó lo amarillo En ishi Vamos a ver Vamos Invencibles ¿Serán los cactus? A ver En torno Un minuto Llega hasta el final No, no te salgo No, no te salgo No, no te salgo Ay, no te salgo No, no te salgo No te salgo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te salgo Ah, amigo Parece que solo voy a avanzar Con tiempo Ya pues era, vamos Solo ríndete Qué bacán Ay, no es cierto Otra vez Carajo Bien, ¿eh? Me moría cada rato, pero no importa En otro lado le hicimos Una vuelta más a la lucha ¿Qué lo hacemos? Ay, ¿qué se puede? Estupando, estupando Carajo, ¿dónde me pierdan? Dale, ve Eh, ¿qué tal? ¿Cuado con la marilla? No, 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 no Ay, ¿qué opinas? Ay, которое ¿Qué pasa? Si Esa me iría fregando Carajo Ah, otra vez Vamos Se puede, carajo Tranquilidad Los rojos se pueden Todos somos bien Los rojos ¿Sabes que te recomiendo ir? ¿La patada larga? Sí, pues ¿No alcanzas a todos? Es que a veces lo tengo un dotón Hay que ¿No? ¿Ya? ¿No? 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 ¿Nos? ¿No? 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 Cuidado con esto Caramba Mi culpa No, yo me volcó primero Creo que fue Quiero hacer que me volcó primero Quiero hacer su patada especial ¿Qué? Sí, te voltearon Tiraron el huesito muy rápido El huesito es el que friega Aquí va, aquí va así como si Eso dependía de tu vida Ya llegando Te digo, hay que vivir Vos, vos Ah, bueno, ya llegamos Uff Qué suerte Es un trofeo Paso mecha Es canseoso ¿Qué pasa? Bueno, si no sabes Paso mecha No me sale, igualito Paso mecha No me sale No hay que ir matando Ser lo más destructivo posible Un minuto 45 Parece poco Hay que matar gente como loco A los agarros acá porque los moquean todos No hay que matar gente como loco 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 ¿Están bien? Sin esquivarlos ¿Ya? No hay cosa esquivar 120 colores sin esquivar No sé esquivar Saltando nomás A pesar del pollo, por si me gano Ay mierda, es que el cojo de arriba ¿Qué decimos yo? ¿Puedes servir no? ¿Qué decimos yo? Yo pongo el pollo Es que esquivo No esquives, no esquives El pollo, el pollo ¿Te puedes tirar? No, pero sí Para evitar agarrar Este cojo es que no hagan Bacana Arcae, arcae Estoy short Qué bueno 27 No, pero sí No, pero sí No, pero sí ¿Están bien? No, pero sí No, pero sí No, pero sí No, pero sí A continuación No, pero sí No fue yo, tu tambien te moriste Ay No, eso me hubiera pasado eso Ah, ya fue Bueno, ya conocemos el Ay, no me ha pasado Uy, fue de 3 segundos, algo paso No, fueron 5 segundos, vamos Todo fue cruzar sin hacer un doble salto, si quieres Bueno, esa parte, ahora si Carajo Caracho Caracho, ya decimos en serio Ay, no fue, otra vez Permite Ese, ese es el problema Le ríe ese problema Ay, fue Nunca llegó No Ay, bronzo 3 segundos Son nada más Caracho Ay, carajo Coin ¿Qué? Ay, maldita sea No 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 Siempre. No, pues. Ah, sí, es. Maldición, me confundí yo. Ya me pasó bien. Se puede, se puede, se puede, es interesante. Carajo. Ay, la cagué. Ya, disculpa. Ay, ay. Carajo, mu... Me equivocas. Se puede, se puede. Pues. Rave. Me equivocas. No, no. No, no. 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 Mija Es pollo de beso No Un pollo A ver Pero hay que arrasarlos Será con combo también Ah 120 Ya Vamos No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Eso se trancan ¡Toma, perro! Juego de la otra Pasa un mecha Si, me va a rezar Atajo, pues Atajo No Atajo 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 ataj Vamos a prender la zona Ah, puede ser, ¿no? Ah, está rebaloso Es muy lejos Anda, ¿y esto? Dice... Usa monitos especiales Lo que puede desarrollar, no faltan movimientos ni balas ¿Puedo el café? ¿Qué tarda en la luz? Ah, puede ser de suficiencia No, es muy abajo Ah, este, fantasma Ah, no No, vamos a limpiar, ¿no? Ya Ah, lejísimos, ¿no? Vamos a llegar No, estoy agarra No Yes, we get No tengo No hay triángulo No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no llega Viste que el mío llegó La distancia, pero no para arriba Ay, ahí no basta No, igual no tenemos, no, no se lo vamos a hacer Aunque lo hagamos ni bronca, vamos nomás Qué Dios Lo hemos grabado recién, ¿no? Ahora sí, güey, güey Acá no va el poder, seguro, vamos Vamos, pues, para abajo Ah, con diez se abre No entiendo ¿Qué? Pues tenemos bares de plata, no tenemos... ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos faltan nueve plata? Entonces, ¿por qué tenemos diez de bronca? ¿Tenemos nueve de oro nomás? Pensé que más, ¿eh? Son tres pisos, ¿no? ¿El contador? ¿El contador? ¿No? No seas... ¿Pareces uno más? ¿Tú, no? ¿Tú, no? ¿No? No, 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 no. ¿Tú, no? ¿Tú, no? ¿Tú, no? Eso no ha terminado ¿Por qué? Que raro Parece que sí se puede Vale, no vamos a avanzar Podemos intentar la plata en el otro No salto nada más Ah, está raro Sin usar movimientos especiales Ya pues, cada vez más peguen nada más 60 golpes, no es mucho No salto nada más No salto nada más Fue mucho tiempo sin combo Por eso se bajó Llegamos al Bronzo por lo menos, plata vive Pero... Son por el momento que nos dejamos sin dar golpes Son por eso Acá llegamos Acá llegamos Acá llegamos Ay, que está al lado Sí que sí nos damos de vuelta Fue en un momento que no apareció nadie De verdad Quedimos suerte también No salto nada más No salto nada más No salto nada más Los multicuchillos Uno solo Primero Uno solo En la cadera ¿Qué pasó? ¿Se pegaron? No Todavía no están Está raro ¿Qué pasó raro? Al menos que conseguir esquivar un poder Aquí está No se rega, perdón ¿Dónde está Carlos? Sí Ok, oficialmente no entiendo Está raro Está raro Son de los pendejos Mamá ¿Qué? Ay Son cuatro El de acá Ay, me voy a caer Pero Pero ¿Qué raro? Ya tenemos 10 de plata, ¿no? O 9 de recién O leí mal Sí, decía 9 Pero si se va a hacer Sí, tenemos nada Y entonces ¿Y eso? No 80 80 O más O más 80 O más O más ¿Por qué no venimos Yucas? ¿Por qué no venimos Yucas? La Estamos muy bien ¿Reince a mí? Sí Porque más fácil El comienzo que después Solo evitarlo ¿No? Sí Ah, esquivar también fue el combo Ok Por eso se fregó Esquivar fácil el combo Yo esquivo desde el principio O sea O sea Vamos a ver No sé Yo esquivo ahorita Porque ya se hacía rojito el pato Y Entonces Es pollo ¿Tú crees? Es pollo El movimiento especial Cancela su rodada Pero se supone que no somos Especiales Agarra No es Especial lanzamiento Yo subito Vamos Vamos Esta la plata ahí ¡Oh, papá y lleno! Carajol esto es por ejemplo yo Ahora si, que raro Creo que es con 10 Es con 10 Pero decía 9, creo Decía 8 la plata Decía 9 Si, no por eso mismo ¡Pollobomba! ¡Ah, explota! ¡Pollobomba! Son pollos perrucos Bueno, estoy contando Sí, ya se puede Me da pena ¿No es la cabeza por ahí? Ah, ahí está la cabeza Ah, son todos los niveles, ¿eh? Sí Gracias Qué fin Ah, podemos ir arriba El pie es arriba No me da cuenta Deben ser El pie es más pegados Pero bueno ¡Ay! No te creo Solo aguantar Guerra Sí, la pese muerta Mata los dos Ya Si me conviene El agarre Hacia abajo Porque los marea todos Ya, ya Ojalá que nos líen Yo, sobre acá No te quiero No te quiero No te quiero Miércoles Está vio, está vio, está vio No, te lo dejo Te trancas ¿Cuánto se sabió? ¿Qué tan largo fue esto? Si, pues más chances pa' el oro, pues solo ganamos dos más Tiene que ser uno, entre los dos El globito va a fregar Esperen, te salgo de la vez Pensé que solo que eso fuese uno, pues Ah ya estoy mal Ven No, yo voy a intentar ver No, no voy a morir Mira, mira Ah, escalada Estaba bien ahí Tengo que morir los dos creo Esquivar, escalar el chivo hacia arriba No, si ya es la pared, ya he llegado Ya es la pared, pero escalar el chivo Bueno, hay que bajar No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Te acaban los poderes? Claro, puedes usar todos los puntitos amarillos Ah, que acaban de hacer el otro, pues Ahí no debe hacer hacer el esto Creo No, no sé, parió Ay, qué polido, ya Carajo Sí se puede Sí se puede Ya sabemos cómo hace el camino Esto es uno, me refiero a que no sé cómo sacarlo al otro Muriendo varias veces, sé que se desconectó ¿Sí? Sí Ah, que no lo veo, pues No llegas, de verdad, yo sí llegaba Mantén tus flechas adelante Sí, yo Pero me parece raro ¡Cállate a este lago! ¡Cállate a este lago! ¿Dónde te queda? No lo veo Qué carajo Qué carajo Sí ¿Lo detrás? No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo No läh Ahora vamos a ir Estamos solo Para que se ve el porta Faltan dos Poros Vale Eso sería Próximo, fácil Eso podría ser Vale Que yuca A ver Esto puede ser Esto puede ser Esto puede ser Y tú cambiaste todo Yo no he hecho nada Yo no toqué Lo de arriba para nada Sí Barrilla, barilla Ahí va Ah, todo cambia, ¿no? Entendí No Yo no he tocado Otras para nada Casi Sí, yo toqué una Pero no cambió Para adelante Tienes que tocar No, no he tocado No, no he tocado ¿Qué? ¿Qué? Igual, por eso Igual hacen daño No entiendo Es porque Igual hay púas Este ¿Tení que cambiar A sonda? Parece que sí Eso se me ha fregado Porque casi No nos aparezca Es que chocamos Arriba Por eso Lo de arriba Me parece rarísimo No olvide el carajo Si es porque chocará arriba ¿Cómo se puede hacer esto? Creo que sí se puede Si no te metas en los huecos Claro, no, estoy muy arriba Pero no se puede Pero entre los unos no se puede Ya, pues tengo que mirar al toque También hay un monocito de combatarte Porque si no, la cámara no me va a ayudar No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no H bele por la puta la loda esta muy bien no voy a cambiar de pared recien ay debo llegar de frente a arriba cambia cambia va muy rápido es solo llegar sigue sigue es solo llegar o si se puede se puede se puede se puede se puede se puede miércoles 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 todo acto es muy rápido lo cambio que no es fácil para cambiar no 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 si, pero cambio con sigo �개네 Estás a mitad del vuelo ¿No te diste cuenta que morí por llegar al otro lado sin que haya cambiado? Pero me chocó como los pinches de arriba Ese es mi problema, ese es mi problema El con Diego ahí pero... Debo llegar arriba bien parado Los pinches están por la patria Pobrese de verdad No, las pique de verdad Y no, las pique de verdad Las pique de 2 de abril No, las pique de verdad No, las pique de verdad En la pulpa Pollo ¿Perdón? ¿Dónde está ahí? ¡Hay que ganarle! ¡Ah! ¡Wow! No, 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 no ¡Hay que irnos! ¡Hay que irnos! ¡Oye! Ven acá ¿Qué es eso que has grabado? ¿Qué es eso que has grabado? Calle No, por la derecha no es Ve, será por arriba Será por arriba Voy a pegar, voy a pegar ¿Cómo es? Me he llegado, pero puedo Como es Me engañaron Está bien Pero es un camino sin salida Arriba de este... Ahí ya la viña Carajo, animal de mierda ¿Qué? Ay, me voy a matarlo Ay, me voy a matarlo Te lo puedes ir Come cá Toma 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 Tom Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.